Así es, es un hito histórico tanto para la institución, para la Universidad Provincial de Córdoba, que a lo largo de su historia, digamos, según su mandato de creación, una universidad provincial, la diferencia con las universidades nacionales es que tiene que estar abocada, acompañar el desarrollo y atender las necesidades de las distintas regiones de la provincia, pero que todavía no había podido trascender las fronteras de Córdoba capital, con lo que la inauguración de esta sede, que es la primer sede regional de la universidad, es un hito histórico, tanto para la institución como para la localidad y la región, que empieza a consolidarse como un polo educativo universitario. Por supuesto, para mí, que estratégicamente se haya elegido Belleville como un punto estratégico dentro de la provincia y como destino de la primer sede de regionalización de la universidad, es una satisfacción doble, no solamente porque estamos a cargo de conducir esta institución que por primera vez sale de capital, sino que su primer destino sea mi ciudad natal. En realidad es un profesorado que venía funcionando y ahora pasa a ser de un profesorado terciario a profesorado universitario. Tenemos la suerte que nosotros en la universidad tenemos esta carrera aprobada en acción, de hecho se cursa en la capital y ahora se va a cursar de manera universitaria acá en esta sede. Bueno, bien lo remarcado, ¿no, gobernador? Esto debe ser el primero o terciario, pero ser hoy universitario jerarquiza indudablemente la institución. Tal cual, tal cual. Y aparte hay que contextualizar también el momento histórico que vive el país donde las universidades han sufrido un retroceso y nuestro gobernador ha ratificado su compromiso con la educación pública y la educación como progreso para los pueblos. Así que acá damos el primer paso de lo que va a ser en el resto de la provincia. Gracias. 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 Gracias.